Música Ay, díganme, yo tenía una rubia, como lo faría, yo tenía una rubia, como lo faría, pero no me quiere, como me quería, pero no me quiere, como me quería, ay, joven, como me quería, ay, joven, como me quería. Música Súbete y disfruta, Ikerrofi. Música Ay, díganme, yo tenía una rubia, que tengo un tesoro, yo tenía una rubia, yo tenía un tesoro, a mí hay que llorarme, porque yo no lloro, a mí hay que llorarme, porque yo no lloro, ay, joven, porque yo no lloro, ay, joven, porque yo no lloro. ¡Ajá! ¡Echa pa' acá, mujer! Bueno, mami Agárrate con los cinturones Que llegamos a la curva ¡Hitmo! ¡Ajá! ¡Vamos arriba, Dani Pampito! ¡Para Manuel Fernández! ¡Échale! ¡Echa lo fue Andy Sachs! ¡Abuschador! ¡Y a vos! ¡Cuidado! ¡Ajá, hombre! ¡Ajá, hombre! ¡Ajá, hombre! ¡Ajá, hombre! Y ahora, oye mi barijito Chico Chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!